Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. Día 26 de Mayo Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 15, versículos 3 y 4 La gracia es lo que fluye de la bondad de Dios, lo que le place y lo que Él es. Si estuvieras delante de Dios, hallarías que así es Dios. La gracia es lo que hace que el que injustamente estaba en desfavor, entrará en favor. Gracia y favor, dicho sea de paso, son palabras que aparecen en la Biblia casi de manera indistinta. La gracia es la bondad de Dios que confronta el demérito humano. Cuando la justicia confronta un problema moral, pronuncia sentencia de muerte, pero la bondad de Dios anhela dar bendición, y esa gracia, Él la da incluso a quienes no la merecemos, por demérito específico. Hay una diferencia entre la falta de mérito y el demérito. La falta de mérito es simplemente algo negativo, un vacío. Pero el demérito es algo que está allí y que significa no solo que falta el mérito, sino que lo que hay es todo lo contrario. Hemos ido más allá de la falta de mérito, al punto en el que debemos más de lo que podríamos pagar jamás. Empezamos endeudados y empeoramos, y por mucho que lo intentemos, nada podemos hacer por cancelar las deudas. La gracia de Dios sobrepasa todo eso y nos ubica en su favor. Quiero recordar tu grande amor, oh Dios, hacia mí, un perdido y pobre pecador. Quiero recordar las penas de Jesús en Getsemaní y el madero de la cruz. Gloria a nuestro Dios y gloria a nuestro Salvador. Gloria a nuestro Dios y gloria a nuestro Salvador. Julia Johnson Oremos Querido Señor Jesucristo, lo que hiciste en el Calvario es más de lo que puedo entender, y aunque lo contemple, no llego a comprenderlo. Lo que hiciste allí trajo a mi vida la maravillosa gracia de Dios. Amén y Amén. 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 Amén.